Música 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 Muy buenas chicos, muy buenas chicas aquí en el P.P. comentando y aquí estoy con ¡CHANCIOS! Mocito Eeeh 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 Ese se llama el perro versus gato vale, el frack va a ocupar el perro y vamos a empezar ok, ok de dos players, vale yo empiezo, yo voy a hacer el perro ya es uno de los más épicos bueno chicos, tenemos madre mía y tenemos unos power alfa ya en la parte de arriba yo fui el perro yo fui el perro y osito soy el gato, madre mía pero nada, nada depende de la vida también como va a salir la a ver, vamos a ver también este win quedó feliz, imagínate no, me lo había liado va a salir muy despacio bien cuando no hay línea roja en win es cuando más posibilidades tienes exactamente ok, aquí tengo muy pocas posibilidades ojo, le voy a dar un por dos no sé no, lo voy a repetir jajajajaja perdí a ver a ver toma por lo visto voy a perder ok, vamos a hacer esto ok, vamos a hacer esto bueno, le liado esto va a hacer doble ataque doble ataque pero madre mía debe sacar la lengua madre mía, ahí voy que voy a perder al final voy a terminar perdiendo vale no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto va a ser un gran hostia le he deventado no, si tofi como le toca si como toma yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer eh, porque siento que voy a perder no puedes ver alma este tesamento esto de banditas sirve para jugarnos vale ajajajajaja para cuando estés muy muy debilitado. Yo creo que un golpe más de oficio y me pongo de oficio. Vale. No. Me va a reventar. No me lo puedo creer. Me digo. Todos lo sabemos. Y este golpe que te va a reventar. No, no, te aguanto otro golpe. Pero, pero es que. Madre mía que ya estoy vendado y todo. Ojo. Vean mi perro con que felciedad te agarra la extra. Menos mal que me has reventado. Vale. Un golpe más. Un golpe más me lo pongo. Pero ya. Yo creo que esto pinta mal. No, no puede ser. No puede ser. O sea, es que esta barra está mega grande. Va a ser muy. Pero que no es posible. Esto va a ser casi imposible, eh. Vale, ahora si vuelve a perder una. Bueno, esto creo que lo ha desperdiciado de una manera. Y esto nos va a dar ventaja. Y por qué no. Vale, porque es que va a perder el pin. Mejor que esto. Le doy a perder el pin y se va. No, no, no. Toma. Vale. Estos juegos de 2000, madre mía, ya se quedan. O sea, algunas veces estos juegos son muy épicos. Por ejemplo esta. Por ejemplo esto. Ya tu perro ya ni tiene ganas de lanzar, eh. Ya está. Miren, miren lo pobre. Y mi gato todo feliz. Bueno, pues esta comparativa de ¿Quién es mejor un perro? Me quedo con los perros. A mi también me gustan más los perros, pero no veo así. Ay mi oficito, la lía, ¿eh? Me oficito la lía, en serio, el oficito fue muy cool, la lía ahí. No, 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 no. No, 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 no. A ver. 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 Uy. Aquí. No. Madre mía, que podemos igual. Igual podemos. Una lata. A la cara. A ver. A ver. Ahí va a decir el win. Vale, perfecto. Es que el win te importa. No. A ver, el mío. No se puede, no se puede. Ok. Ahí. Yo estoy vendado, no. Está muy mal. Estás bien, pendejo. Se debe ganar. Madre mía. Madre mía, es que podemos ganar. No, porque aquí cuando lo aviento ahora ya no sale de nada. Juego que fue igual. Voy a perder, voy a perder. Esto está, esto está. No, mi perro va a perder. Sí, aquí ya está. Ya está hecho. Ojo, un toque, un toque muero, un toque muero. No muere. Bueno, no muere, pero sale, no, mi perro. No muere. No muere. Muerto. Ah. Baile de rendido del perro. Vale. Ya, yo creo que ya. Lo que más ya estuvo muy épico. Estuvo. Bueno, así que espero que les guste este video, este partido, ya para no van a estar muy ocupados, así que no van a tener muchos videos en la semana, así que, que aprovechen estos videos. Así que, les mando un saludito, y a... no, te pido. Un saludo. Y adiós. Bye. ¡Suscríbete!